A continuación, Adriana Mansur, ejecutiva del Banco Nacional, nos trae un muy buen negocio que ofrecerles. Adelante, Adriana. Gracias, Shirley. El Banco Nacional le presenta este excelente negocio. Esta propiedad se trata de un inmobiliario que posee casa de habitación, con sala, comedor, cocina, un dormitorio principal, con baño, walk-in closet, piscina, jacuzzi, rancho barbecue, con dos baños, gimnasio y tres edificaciones tipo apartamento. Posee 4,408.56 m2 de terreno y 377 m2 de construcción. Este inmueble está ubicado en Alajuela, Alajuela, La Garita, del restaurante La Fiesta del Maíz, 200 m2 este, propiedad con muro prefabricado, color gris. Estos son algunos de los beneficios que le ofrece BN Venta de Bienes del Banco Nacional. Tasa fija todo el plazo, 8% en colones y 5,5% en dólares. Financiamiento del 100% sobre el valor del avalúo, sin prima. Descuentos de hasta el 70% sobre el valor del avalúo y mucho más. Muchas gracias, Adriana, por la información. Si alguien quisiera contactarte, ¿dónde lo podía hacer? Claro, Shirley, con gusto. Me pueden contactar a mi celular 8709-6473 o a mi correo electrónico a mansur.fi.cr. Y recuerde, comprar un bien con el Banco Nacional es un buen negocio.